Que onda amigos, como estan? Sean total y plenamente bienvenidos a un video nuevo, a una aportación nueva para ustedes, más que nada para ustedes Los saludos a mi amigo Yadarta, Jadarta, como me quieran llamar, Omar, desde la capital de la gente Pelona y desde la ciudad de la Eterna Primavera Hoy me encuentro aquí grabándoles desde Cuernavaca y desde un lugar que se llama Lomas de Cuernavaca, perdón por tanta redundancia Pero les tengo una toma aérea del lugar previamente antes de empezar con el video para que la chequen, igual y se asombran un poco Así es amigos, pues como pudieron leer en el título de este video, hoy les voy a dar tres ideas que para mi son las mejor citas que he visto de parrilla para tu Rocketman En el lugar número uno vamos a empezar con la que yo estoy usando actualmente, es una parrilla con respaldo, respaldo acoginado Como pueden notar aquí, tiene un detalle de un botón y una costura en esta parte El cojín se mandó a hacer aparte a una tapicería y tuvo un valor de 300 pesos También es clave que tenga estas... Para poder atornillar bien y fijar bien el cojín La verdad es que hace bastante paro para el copriloto Ahora bien, vamos a ver como va anclado a la moto Primero liberamos el asiento Ok, ya ha liberado el asiento Como podemos ver, van cuatro piezas a los cuatro tornillos que ya trae la Rocketman puestos En este no tuvimos necesidad de anclarlo al amortiguador Como en muchos de los casos Puesto que lleva dos tornillos de pulgada y media aquí Que la hacen bastante sólida y bastante fuerte Como podemos ver en la parrilla de Carlos Encontramos un diseño un poco más minimalista Con una orientación en la parte trasera orientado más al triángulo Que va anclada al amortiguador Y a la parte de abajo Pero a la parte más baja del asiento O sea, donde va la salpicadera Con cuatro tornillos Y con dos más en la parte que va al amortiguador ¡Suscríbete al amortiguador! ¡Suscríbete al amortiguador! ¡Suscríbete al amortiguador! Una parrilla también de acero calvanizado Tugular PTR Donde pues ahí cargo mi casa de campaña Cargo mis accesorios de camping Cargo maletas Todo lo que se puede Todo lo que quepa Como se tiene que ver una Rocket Viajera a Trotamundera ¿Tú qué opinas? ¿Crees que pierda el estilo CafeRacer con una parrilla? O Zuma Yo pienso que Zuma Porque te ayuda muchísimo Cuando sales de viaje O simplemente para atraer Cargar cosas La verdad es que ayuda bastante Y con esta magnífica vista Con este magnífico monumento Que se encuentra detrás de mí Que se llama La Media Luna Aquí mismo en Cuernavaca Me despido No sin antes agradecerle Que hayan llegado hasta este punto del video Como bien saben Toda esta documentación Estas ideas Son también para ustedes Creo que no hay nada más importante Que compartir Y la verdad es que No son ideas mías Son ideas que yo también fui Tomando a lo largo De lo que voy conociendo la moto Que voy conociendo los accesorios No olvides comentarme Cualquier duda que tengas Sobre estos diseños Sobre estas ideas Aquí todo se responde Y todo se atiende Recuerda amigo No olvides suscribirte A esta hermosa comunidad Que sigue sin nombre Pero que cada vez va creciendo Y recuerda que nada De esto sería posible Sin el apoyo de todos ustedes Nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video.